Esta es la voz, Colombia Soñé que volviera a amanecer Soñé con otoños y alejano Soñé con la arena, tu imagen suena Busqué tu mirada y no la llen Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin oye cuento a la verdad Mis manos vacías te han buscado La hiedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas ya mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener Mi juventud Mi juventud Esta es la voz, Colombia No No